Son cosas tan bellas que hizo el Señor Hizo la luna, el sol y las estrellas Son cosas tan bellas que hizo el Señor Grande es la gloria de Dios Grande es la gloria de Cristo Grande es la gloria de Dios Grande es la gloria de Cristo Un día yo le veré cara a cara con Él estaré Un día yo le veré cara a cara y tal como es Un día yo le veré cara a cara con él Un día yo le veré cara a cara Un día yo me voy a dar cuenta que no me voy a dar cuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.